En especial Huesco, hermano. A Huesco, ¿saben qué, hermano? Yo estuve viendo esa presentación y, hermano, a Huesco realmente lo invitaron porque tenían que invitarlo, tenían que invitarlo. Ese maricá la ha roto de manera extraordinaria con todos los eventos y todo lo que ese maricá ha hecho. Tuvieron que invitarlo por ley. O sea, yo vi esa presentación y la mayoría de los que estaban ahí sentados estaban mirando con un asco y con un odio a Huesco. Lo estaban mirando por debajo, hermano. Y ese maricá entrando relajado con Arcángel. Cachetada, hermano. Esa mierda de Juan Guarnizo, hermano. El peor ser humano que yo he visto en la historia, hermano. El peor ser humano. Ese maricá sí le ganó a la ley en rapada. El peor ser humano que yo haya visto en la historia de la faz de la Tierra. ¿Qué es el peor ser humano tan feo, no? Ese maricá tan horrible, huevón. ¿Cómo en un evento de esos tan importantes se va a poner a actuar como un niño? Actuando de esa forma, parce. Yo estoy, yo, yo, gente. Yo, yo la real. He estado, literalmente, he estado presente en los momentos donde Huesco ha querido arreglar las cosas con él. Y esa maricá sigue comportándose como un niño. Esa maricá sigue comportándose como un idiota. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano de mierda, hermano? Se comporta como un niño. Él cree que todo el mundo gira alrededor de él. Él y su novia. O sea, él cree que todo el mundo gira alrededor de él, ese tonto. Uy, papi, menos mal. Menos mal, el parcero lo ha cacheteado ya muchas veces, papi. Demasiadas veces. Ya lo cacheteó y lo va a seguir cacheteando toda la vida. Uy, pa. Qué rabia, mano. Bueno, yo con ese maricá, yo, o sea, yo con ese maricá de Juan Guarnizo tuve un roce. Más o menos en el año 2020. Ese maricá no soportaba que con Free Fire yo tuviera 150 mil espectadores. Él no entendía lo que yo estaba haciendo. Y que durante más de un año con Free Fire tenía más de 100 mil espectadores. 150 mil espectadores. Y ese maricá le tiraba tanta mierda al juego. Él no podía entender que un juego que estaba hecho con plastilina y cartón fuera tan viral. O sea, él no lo entendía. Ese maricá con su Minecraft de mierda, él no creía que Free Fire fuera tan famoso. Él no soportaba eso. Y actualmente ese maricá sigue siendo una mierda. Eso es todo lo que tengo que decir. Y nada, gente, pues la verdad me pone muy contento, mano. Me pone alegre, parce. Me pone alegre, weón, que el parcero esté progresando. Muchas personas, como les digo, me tocó que aclarar esto porque estoy cansado de que me etiqueten. Estoy cansado de que mucha gente esté comentando, mucha gente de mis seguidores, de mis seguidores, estén comentando.